¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jonathan Estrada, presidente del Grupo Contrapunto. Esta es una más de mis videocolumnas. Les quería contar, venía de la ciudad de Chetumal, rumbo a Cancún, y pues bueno, hemos estado haciendo una serie de reportajes, mis compañeras Claudia Espinosa y Verónica Núñez, y un servidor, en diferentes comunidades de Quintana Roo. Pero en concreto quería mencionarles algo que me parece un poco indigno, o muy indigno más bien, porque un funcionario público, que además es un tremendo desconocido para las bases partidistas de esta coalición de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, que llevaron al poder a la gobernadora Mara Lezama, y a otros, pues, alcaldes que todavía están y pretenden reelegirse, estos partidos y estas estructuras que han hecho un reclamo tácito, fuerte, contundente, a la cúpula de estos tres partidos, y que, pues, parece que no los escuchan. Bueno, Eugenio Segura es el secretario de Finanzas del gobierno de Mara Lezama en Quintana Roo, y también es el precandidato a senador de la República por estos tres partidos, Partido Verde, Partido Morena y Partido del Trabajo. Él, pues bueno, para no violar la ley electoral, utilizó a un medio de comunicación para que, pues, se colgaran o se colocaran, como usted le quiera llamar, algunos espectaculares, que debieron de haber sido bajados, aunque los publique o los coloque un medio de comunicación, debieron de haberse bajado el día de ayer, 18 de enero del 2024, cuando concluyeron las precampañas para los candidatos a presidentes de la República, al Senado y a la Diputación Federal, que es la Cámara Baja. Yo hablaba de Eugenio Segura porque en este trayecto, viendo estos espectaculares, me acordé de cómo varias de las personas que pertenecen a esta militancia de Morena, principalmente, me han hecho saber su indignación por la postulación de este funcionario público, que es un desconocido. Pero que, como bien lo pudimos ver en uno de los reportajes de Latinos, pues es el consentido de la gobernadora, del hijo del presidente. Pero es lamentable, es lamentable que un gobierno que pudo haberse alzado en hombros y haber hecho realmente mucho por quienes trabajaron para ascenderlos en el poder, únicamente vea a los militantes de Morena, del Partido Verde y del Partido del Trabajo como un instrumento para que sumen votos a aquellos que no se lo merecen. Y Eugenio Segura es uno de ellos. Pero creo que también deberían de voltear a ver esos que se llaman candidatos de oposición o partidos de oposición, porque no se puede permitir que un partido, una coalición y un personaje como Eugenio Segura, viole la ley electoral al no bajar esos espectaculares que están en todo lo largo y ancho de Quintana Roo. Dicen los que nos han contado que son como 25, y pues el costo no es barato. Cada espectacular oscila entre los 19 y los 39 mil pesos mensuales, obviamente. ¿Cuánto dinero habrá sacado Eugenio Segura y de dónde para estos espectaculares? ¿O realmente un medio de comunicación pagó y se los regaló? Y aunque así fuera, no es de todas maneras ilegal, hay que analizarlo. Pero sobre todo, hay que levantar la voz. Soy Jonathan Estrada. Muchas gracias por permitirme dar esta opinión. Hasta pronto. ¡Gracias!